Hola a todos y bienvenidos al capítulo 13 de Prey Aquí Abel transmitiendo desde la nave nodriza, como se llame Bueno, vamos a poner el reloj Vale, he matado a los dos tíos que había aquí, ha sido fácil, me he agachado Y los he reventado con esta arma, vale No se ve, pero tampoco tiene más dificultad que eso Vale, voy a guardar Bueno, y lo que vamos a comentar algunas cosas Pues eso, que... Que en relación al canal y las disputas... Y a las disputas que tuve con David y su hermano En parte por lo que viene siendo los videojuegos Pues que cada uno puede tener una opinión de algo concreto Y siempre que se respete y no se insulte Para mí me parece incómodo, es incómodo y punto Y lo respetas y punto Que a ti no te es incómodo Hostia puta madre, tío Pero a mí es incómodo comparado con los juegos que de normal juego, vale He jugado también juegos antiguos de esa época Y tienen cámaras mejores, vale Que entiendo que es de Play 1, vale, muy bien Pero una cosa, tío Es que te expliquen que se te Play 1 Y que no compares Me dice, no compares Yo en ningún momento estoy comparando de forma negativa Es simplemente que te de Space Para empezar me gusta más por la ambientación Dice que la ambientación del otro es mejor Porque tal, que pinta Vale, tú lo que tú digas Que es verdad que con menos tecnología hicieron cosas increíbles Pero esa ambientación, pues No es la que a mí me gusta Me gusta más la nave Que la que pueda ver En un juego De Space Que un día lo pruebe y diga Hostia, me ha gustado Pues es posible Pero Dead Space me gusta más ¿Por qué? Me gusta más Dead Space Porque Dead Space Aunque ambos más Por así decir Tienen un universo Son juegos con un universo El universo de Dead Space Para mí me gusta más Dead Space no es solo un juego De Dead Space Tiene un universo que puede gustar más o menos Pero a mí lo que vienen siendo los Necromorphos Y la gran variedad que hay de ellos Y como se crearon Me gusta mucho más Que lo que puede ser un zombie Y me gusta bien Y si no también O sea, igual De Dead Space 2 En Dead Space 3 Que diga Se jodió un poco Pero bueno En Dead Space 3 A ver que me... Me estoy rayando Dead Space 2 Se mejoró poniéndole más acción No sé si había perdido a Plus Ya en el 1 Pero que bueno Que a mí me gusta su ambientación Me gusta todo lo que sea el futuro Vale, entonces Si te gusta bien Y si no también ¿No? Pero lo que no veo Bien Y de hecho podéis mirar los comentarios Yo nunca insulté A lo que viene siendo Resident Evil Sino que pues No me llama No me llama tanto Como otros juegos de zombies O otras franquicias Luego que si... Hubo un comentario Que me hizo gracia ¿Vale? Que es el mejor survival horror Y no sé qué Vale, a ver Es un buen survival horror Yo creo que De los 90 de los mejores Porque obviamente No tenía competencia Para eso voy a empezar Entonces cualquier cosa que hagan Ya es mucho Porque joder Tenían pocos recursos Y con eso hicieron mucho Vale, muy bien Pero yo disfruto más juegos Como Fear Si son juegos de disparar Fear 1 Me gustó mucho No solo por sustos puntuales Sino también por la ambientación E historia Una increíble historia Acojorante ¿Vale? Que no creo que llegue a alcanzar Resident Evil Y de coña Puede tener sus cositas Obviamente Y sus movidas Que... Puede que algún día Me retrate de estas palabras ¿Vale? Pero... Fear tiene una historia Muy buena en general Mucho... Mucho misterio Y mucho... Terror psicológico Vale Vale Pero que bueno Que lo que viene siendo El universo de Space A mi me gusta Me gusta Me gusta Todo lo que sea el futuro Me gusta Lo que se mostró En el primer juego La USG Ishimura USG Ishimura ¡Nos Música Gracias por ver el video. Vale, me gusta el universo que creo de The Space, su reelección y todo lo demás, ¿vale? Aquí no sé qué coño tengo que hacer, ¿vale? Vale, ya está. Me gusta mucho, pues es el futurismo, soy muy fan de todo lo que sea futurista, soy muy fan de los necromorfos porque hay gran variedad. Bueno, entonces los combates son estratégicos. Nadie me puede recalcar que los combates pues era algo novedoso. Hay muchos sustos puntuales y sustos de la ambientación y es suficiente, ¿no? No creo que me asuste tanto, por lo menos no en plan de los monstruos, pero sí que es verdad que los efectos de sonido en Resident Evil estarán muy currados y serán buen survival, claro que sí. Y tendrá una historia pues bastante buena o decente al menos, ¿vale? Porque mi criterio es ese, al tener en cuenta que no me enamoran los juegos de zombies, no espero mucho de las historias de zombies. Por ejemplo, en Dead Isla no tiene una gran historia, pero me gustó mucho el juego, en su jugabilidad y en las misiones secundarias porque ayudaba a ser otra gente. Y luego en Dying Light porque era más o menos el mismo rollo, pero más realista y más... Y son juegos que me gusta la jugabilidad de matar zombies cuerpo a cuerpo con armas, más el crafteo de armas y todo eso. Luego, por ejemplo, probaré ese estilo con Dead Rising 3, o sea, con lo que viene siendo un juego de zombie del mismo estilo, pero en tercera persona y no me acabo de molar tanto. Por lo menos el 3, ¿vale? Tengo que probar el 1 y el 2, porque me dicen que son mejores, que se disfrutan más. Los probaré para ver si me engancho a la saga, aunque el 4 creo que no era muy bueno. Bueno, bueno, vuelve... o sea, lo que hicieron es coger el protagonista del 1 y el 2, sus nuevas armas. Es un juego divertido, es un juego divertido, es lo único que a mí no me llama tanto. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Por aquí es por donde hemos venido A ver, sé que Sé que... A ver, y esta roca, vale, pues explico una cosa Porque esto no lo explican en el juego Y en la guía que antes se miraba para ver dónde estaba Pues sí que te lo dicen Según la guía Esto es un planeta Están haciendo un planeta Para luego... Meter vida dentro Y luego cosecharlo Que nooo... No veo, eh, por dónde ir No... Voy a dar un par de vueltas Pero tío... He desactivado el campo de fuerza de la roca Pero... Y me jode tío Porque en este juego me está pasando una cosa, ¿vale? Que no es que no disfrute el juego, pero... O sea, estoy mirando a vídeos de un pavo Y lo que yo... Igual tardo media hora o incluso más El pavo lo hace en 15 minutos... Y voy al mismo ritmo y no me cuadran las cartas Tío... Tío... No sé, ahora por ejemplo aquí... No sé, porque aquí estoy pariendo hasta qué tiempo Pero... Es que no hay... No hay ningún sitio donde disparar No lo veo a simple vista No hay ningún sitio... Ah... Ah... Joder... Me ha quitado un modo de tiro Yo me piro espero que el final sea digno de de esta aventura que se está largando espero que sea muy épico vale, a ver ahora por donde creo estoy arrinconado por un par de esos cabrones y bueno, que cada uno tiene sus gustos tío, a ti te puedo gustar más ni una cosa a ti te puedo gustar otro y lo respetas y pues o sea, yo entendería que el tío se cabreara si yo todos los días le estuvi diciendo vaya mierda el juego este pero es que ni hago eso lo hice en un vídeo que es mi vídeo, es mi canal que nadie le ha invitado no lo dije, mira este vídeo o sea, que no lo conozco al pavo señor, vamos a hablar bien pero que ya está tío si a mí me gusta The Space Force Universo porque además me he visto en todas las películas o sea, he jugado mira, hay un sitio donde voy a bajar he jugado al 1, al 2 al 3, obviamente he pasado todos normal, eso sí la dificultad más alta no soy suficientemente bueno para ella pero lo intentaré pasarme al 1 difícil, hasta donde llegue tan bombo voy a estresar, ¿sabes? ya no puedo decir ok, yo de normal intento jugar a todo lo que es difícil pero a mí un poco me gusta que cueste pero que tampoco se rasgo, ¿vale? no soy un jugador hardcore de estos, ¿vale? soy... no sé a dónde puse el gamer experto porque este pago de vez en cuando dice, ¿no eres un gamer experto? a ver, soy un gamer, ¿vale? un experto tampoco en todos los generos obviamente no no tengo vida suficiente para jugar a otro pero he jugado muchísimos juegos muchísimos, que juego todos los días entonces, quieras que no, ya tengo una cierta experiencia a nivel de juegos con narrativa y de juguactividad tengo una experiencia, eso es lo que mi jugabilidad es normal, ¿vale? depende del juego, un juego, un juego, pero... sobre todo los de puntería el problema es que la mayoría de juegos al día de hoy son de puntería a ver si se me da mal la puntería pues no se nota mucha mejor por lo tanto, experto, no sé en esta época depende de los hoy pero el agua en voz es reja pero ahora esbozando para toda la 13 y y y y ¿Qué voy a decir? Pues eso Yo juego pues normal Como juega cualquiera Lo único que Es que es eso Mi problema Quizá El mayor problema que tengo Es que yo voy saltando De un juego a otro Entonces igual en un juego Estás jugando A un plataforma De repente Estás jugando A uno de disparos De repente Estás jugando Entonces Te pasa eso Que si yo jugara siempre A juegos de disparos Tendría una experiencia Si yo jugara Como mi amigo Marcos Que se jugó una vez Al Battlefield 3 Creo que fue Como 365 horas seguidas Pues así Es una maestría Es como llamo yo A dominar algo A dominar el juego De disparos Pero en mi caso No es eso Cada vez Cada vez Todo 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 Y además que tampoco No sé si es por El pulso O por qué Pero Me ha dado bastante Mal Si no apuntaría más Mi paciencia Es limitada A la hora De apuntar Intento Sobre todo No puedo tener miedo Volumen de monstruos Intento disparar Al que me toque Y bueno A mi me gusta Pues jugar normal Sabes Que te cuesta un poco Porque no sea imposible Vale Acepto ciertas Ciertos juegos Sé que son difíciles Porque la compañía Lo hacen así Por ejemplo Dalsos Es complicado Pero no es imposible Y Yo la acepto De hecho Ahora no estoy grabando La serie Ya dije Que estoy estresado Y que me estresan Bastante Si no tuviera ese juego Bien Pero tienes muchos Cuando tú tienes muchos juegos Como yo Tiras a por juegos Más cortos Para ir quitando La mayoría De cantidad Para que No entienda Mi forma de jugar Actual Y no sería Lo normal Teniendo en cuenta Que tengo Tengo 32 juegos Instalados en mi PC Entonces Me interesa Ir quitando juegos Pues voy con un orden Lo bueno es que A día de hoy Ya tenía que haberlo Arreglado antes Pero bueno En los juegos de PC No Error gráfico Hoy que pasa Que no puedo Mierda es que pasa Vale Que es por aquí Y bueno Hay un juego Normal A mi me interesa Disfrutar el juego Y pasármelo Conteso después Pero pasármelo Hay ciertos juegos Que no me han pasado Pero porque eran jodidos O porque somos jodidos Y he preferido pasar En vez de Seguir intentando Pero son pocos En general Creo que como Mucho Unos 10 De 200 Juegos Que habrá jugado Yo tengo Como A ver A mi me gustan En los juegos Pero en la vida Tampoco Te puedes rayar De que Yo por ejemplo O sea Para mi No me siento mal Si no me paso A ver Si me paso Un bo Si que me siento mal Pero no En plan Oh Dios mio No he conseguido dar No No es eso O si no tienes Todos los trofeos O el rollo De Voy a conseguir Todos los trofeos Y que te los estrellen Por la cara ¿No? Porque A mi no me mola O sea A mi yo me paso En otro juego Y ya está Que no me importa La historia Disfrutar El juego Si me gusta Mucho Ya le haré Sus solitas Lo que voy a conseguir X cosas Como haré Con Ratchet El clan Pero más allá De eso Es que sea Una tontería Porque parece ser Que este es Disperso Nace Este señor Ha entendido Que Como dije En algún día Porque yo a veces Digo Como es que no es Mi forma de hablar No es Pero ese señor Parece ser Que Entiende las cosas Así Vale Bueno Yo puedo decir Incluso La mayoría De gente Que me conoce Sabe Que a veces Me contradigo Que tengo Opiniones Dispares En cuanto a lo que analizo O sea Intento buscar Los lados positivos En las cosas Pero la mayoría De juegos Tiene su lado Positivo Y negativo Tampoco Tengo facilidad Para enamorarme Hay juegos De los que estoy Muy enamorado Y que para mi Son perfectos Hay gente Que puede decir Por ejemplo De Fallout 3 Que si la historia Es sencilla O simple A ver Si porque Hay trece misiones El objetivo Tampoco Es muy complejo Pero a mi La historia Me gusta Está bien hecho Y las misiones Son originales Y luego De ese juego Al ser De mundo abierto Lo interesante Es De mundo abierto Es un universo Y Todas las historias Que cuentan El viernes No La principal Entonces Hay Esos aspectos Como son Por así decirlo Todas esas cositas Son Subjetivas Es una análisis profesional La está Y yo A la hora De analizar El intento Que el objetivo De una parte Tantos Subjetivas En sa parte Y que así supone que quieres que haga. Porque aquí no hay nada más, está la mierda esta. Aquí está el rayo. A mi nada más, ¿no? Luego esto se ha bugueado o... Habría que hacer algo más por aquí, pero la verdad que no... No, no tengo ni idea, la verdad. Espera eso, aquella es una persona sencilla. Intenta ayudar a los demás. Y es lo que más le desfica. Soy una persona buena. Que ayuda a los demás en la medida en la que puede. Y cuida a mis amigos. Para mí es un valor importante. Jugar, tío, es un hobby. Y cosas como que... Oh, eres malo, eres manco. Tío, estoy jugando a un juego single player. Si me lo dijeras en un multiplayer, aún lo entendería. Porque en un multiplayer sí te lo pueden decir, obviamente. Es malo, jodes a otros. Oh, malo con los tiros sí. Pero que te juzguen por tu forma mejor. Es ridículo, la verdad. Y lo mejor a veces... A veces no, siempre. Es ignorar a este tipo de gente. Que lo único que hace es... Pues... Es nociva para... Para vuestra vida. Y... Y... Y no... No tienen razón, tampoco. Cada uno puede jugar como quiera. Mientras el tercer juego lo disfrute. Y yo no estoy imponiendo a París siempre con... En Evil, solo... A mí... Me puede parecer más... Y ya está, tío. Me llama... Por ejemplo, me hizo gracia que me llamara... Millenial. Obviamente que soy Millenial. A ver, no al 100%, pero nací en 1993. Pero... Yo no tuve una Play 1. Eh... El chaval este... Tuve la suerte de tener una Play 1. Pues me alegro por ti, chico. Pero... Yo no. Entonces... Pues... Juego a juegos... Millenial. Como dice. Bueno, y también juegos antiguos, ¿vale? Y de hecho, pues... Muchos de los juegos que tengo para jugar en PC son juegos antiguos. Y voy pillando más, en emuladores y tal. Pero poco a poco, chicos. No puedo con todo a la vez. Porque yo tengo un orden y... Pues quiero seguir este orden y luego quiero jugar ciertos juegos... Que... Que ya he jugado y para mí son obras maestras. Uno de mis pases de esos juegos. Tengo como unos 20 juegos más en PC. Más los que vayan saliendo de Play 4 entre 2018 y 2019. No sé cuándo los jugaré. Vale, ni cuáles. Poco a poco. Lo único que sí que la mayoría de los que grabe de Play 4... Van a ser bombazos. Bueno, en general todos los que voy a grabar a partir de Play son buenos juegos. Vale, y... Los comentaré bien porque supongo que habrá cosas... Que comentar siempre. Y... Juegos como Resident Evil, pues sí que los jugaré. Pero tengo que jugar también los Metroid. Tengo que jugar... Los Spyro, Medieval... Tengo una acumulación enorme de juegos. Entonces voy poco a poco. Pero... No me gusta la gente... Y además no veo correcto que no has hecho tu opinión además. Esto es que yo por lo menos me estaba dando la opinión de forma positiva. ¿Vale? 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 Muy chula? Muy chula. Y aquí acabaremos pronto este capítulo. Y bueno, que... Lo que estaba diciendo. Que tienen que respetar tu opinión. Yo no me estoy metiendo con el otro juego. Simplemente que a mí me gusta más... Me gusta más de The Space y punto. Lo aceptas y ya está. Que es... Es una discusión absurda. Una persona que tiene 28 años y que va de adulto. Que te intente convencer a la fuerza. Incluso llegando a insultarte. Y diciendo que no tienes ni puta idea. Porque a él le gusta Resident Evil. Al igual que tengo un amigo en clase que le chiflan... Le chiflan los zombies. Y no le gustan los clásicos porque le parece incómodo. Es que... Otra parte estaría listo por el día. No creo que los juegues. Mi amigo. No puede ser. Y a mi amigo... No le ha dicho nada. Y a mí sí. No quiero nada de ti. Y ya está. Y odio. Esa persona que parece buena persona, pero... Pero por lo menos conmigo no es. Sobre todo lo que más me ha jodido es que finja. Que finja en clase. Tú ves en clase y parece que nos llevemos bien. Y luego con el WhatsApp... De vez en cuando te mete mierda. Y que no, tío. Guau, cuantos portales. Y ya está. Es que es absurdo. Es que he leído el texto antes y es que... En ningún momento... He... O sea, le he insultado ni a él. Ha habido un momento que ya sí. Me ha empezado a cargar. Y... Y empecé con lo de la familia. Porque es que... Habla igual que su hermano. Igual. Entonces... Tampoco fue un insulto. Pero... Ya empezamos con lo de la familia ahí. Que ya fue. Que hay algunas cosas muy buenas. Pero bueno. Esto se podría haber ahorrado si su hermano hubiera sido volviendo conmigo. Y ya está. Como yo he sido conmigo. Bueno, 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 bueno. Pronto voy a dejar este capítulo ya. Y bueno. Eh... Decir que bueno. A partir de ahora. Al menos que pase algo grave. Yo ya no voy a hablar más de David. Vale. Voy a pasar página. Vale. Porque tengo mis proyectos. Y... Entro en una etapa nueva de mi vida. Y no quiero... Mierda del pasado. ¿Vale? Entonces... Todo lo malo lo vamos a intentar dejar en el pasado. Y avanzar. Que es lo que me interesa. Recuperarme. Y que nos dejemos ya de tonterías. Si esa persona no interesa, pues no se habrá de... Y ya está. Este año ya veremos como va. Pero bueno. Yo intentaré no quiero ignorarle. Y ya está. Él por su camino y yo por el mío. Es una persona que... Me ha sorprendido porque yo pensaba... Yo pensaba que sería más maduro. Pintaba que bueno. Que... Que él iba a su rollo y... Y pues va a ser que no. Va a ser que no. Va a ser que no. Lo cual, por una parte, me alegra porque... Me ha demostrado que no es tan perfecto como él se cree. Lo cual de puta madre. A ver si me equivoco yo y él es perfecto y me estoy equivocando. Ya que lo voy a gustaría. Bueno. Ya. Ya, ya, ya. 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 hablar de él es porque tengo un suscriptor que él ve sus vídeos entonces a veces me cuenta algo y me dio por fisgar un poco y encontré cosas que no me gustaron, me cabrearon un poco. Pero no he vuelto a hablar con él ni nada. Y la gracia es que una persona, no quiero insultar ni ser malo, ni soy un profesional, ¿vale? Pero no es la persona adecuada para llamarme personaje o usarme de meme cuando él tiene problemas de todo tipo, ¿no? En su cabecita. Pero bueno, en este mundo a veces hablan los que menos tienen que hablar. Lo que no sé qué hacer aquí. Pero bueno, si él en su vida de mierda tiene que utilizarme de meme para tener algo de lo que hablar con sus amigos, pues que luego se me pase nada. Y me dice, me hace gracia porque en un vídeo dijo que yo como estoy subiendo muchos vídeos que lo único que hago es esto, ¿vale? Y yo en mi vida, en mi vida por jugar, mira que he jugado muchos juegos, nunca he dicho a un amigo, bien, hoy no salgo porque tengo que jugar, ¿vale? Bueno, a veces, a veces, por ejemplo, una llamada, no cogerla y tal, sí, pero que yo siempre intento quedar, ¿vale? Si no quedo no es por mí, es por... porque falta gente, por ejemplo, en verano nos pasa que falta gente. Entonces, por ejemplo, en verano nos pasa que falta gente, el año pasado aproveché para pegarme la viciada de mi vida a The Witcher 3, que se ve que dije por ahí que era mi juego favorito, que bueno, es uno de mis juegos favoritos, pero yo no soy de esas personas que dice, solo tengo un juego favorito porque tengo muchos juegos favoritos. De hecho, tengo una lista con 15 empresas top de las que soy fan y luego otras secundarias que también tienen muy buenos juegos. Entonces, te podría recomendar 50 juegos de los cuales podría ser fan, ¿vale? Más fan fan, ponle... Tío, no sé qué coño hacer, ¿qué te parece? Mira, tío, que soy tonto y luego sí. A ver... The fuck Que bueno A ver, a ver Que mierda, se ha bugueado o algo Si, pero que se Muy buena, a ver Joder, tío A ver Ponte aquí, vale Tío, ya está simantado No debería haber problemas Y me hace gracia porque es una persona Que llegó a criticarme porque dice que no tengo novia A ver, no tengo novia porque no la he conocido Pero digo de vez en cuando y tengo mis amigas O sea que En ese aspecto no estoy mal Vale Pero Obviamente ahora lo que necesito no es novia Sino solucionar mis problemas Y recuperarme Pero obviamente si aparece alguien en mi vida Y todo va bien Pues poco a poco ya se verá Pero no he conocido a esa novia Entonces no me siento mal Porque simplemente no la he conocido Pero bueno Como es un crío Pues hace comentarios de crío Eso es normal Pero bueno Ese enlace feliz Es bueno Ja puta Y Bueno Cosas como que Que mi estilo de vida es una mierda Porque solo Juego Según el bueno Juego Estudio De vez en cuando salgo al cine Veo películas Series Como todo el mundo Hago un poco de todo Lo que me falta más Y hecho en falta es viajar Pero paso una visita o dinero 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 Vale Y ya se hará poco a poco Es lo único que Por el estilo de vida Y el bar y todo eso Lo que más echo de menos Y que no tenga tanto tiempo O pueda salir tanto de fiesta Como mis amigos Porque tengo un bar Pero No es porque lo haya elegido yo Y hay que comprometerse Con la familia Y ayudar Y estoy orgulloso De ayudar a mi familia Cosas que bueno Esa persona no lo entiende O bueno Simplemente son malas personas Y ya Tampoco lo va a entender Es que hay cosas Que hay personas Que no maduran No hay forma De hablar con ellas O un día solucionas El problema Y a los dos días Está otra vez No te cobro el culo Que es su caso Ya tuve problemas Con un amigo Vale Pero ahí yo sí que tenía De culpa Y que le ha pedido Perdón Vale Esa movida Pero ahí yo sí que tenía Culpa Y ahí Bueno Pero en este caso Me creáis o no O sea Con este chaval Que ha sido muy bueno De hecho Casualmente Con Jorge Y con Forza Me llevo muy bien Y he hablado En cantidad menos Que con él Tanto en persona Como Como Tal Por eso pensaba Que era muy Bastante Muy amigo Me he hecho Bastante Todo eso Además De la mayor Como si hubiera hecho Algo malo Y yo Algo Igual Él Pero en su forma Extraña De pensar Muy diferente Porque cada uno Se ve de una forma Algo no puede ser De una forma Y otra cosa Hacer cosas Éticamente Magas Se está poniendo dura La cosa Muy dura No se que iba a decir Pero bueno Que en mi vida No se Si que es verdad Que estoy jugando Más exacto Y que grabo Muy No muy rápido Yo es que Con un ritmo Normal Lo que pasa Que puedo Subir muchos Vídeos Puedo subir Muchos vídeos En un día Porque los grabo De por ejemplo El domingo pasado Grabe tres horas Y los subí Pues en varios días Lo voy Le vi metiendo caña Y yo ya tengo cierta experiencia Después de dos años Y los hice limpios y rápido Y los hice limpios y rápido Pero aquí tengo cierta experiencia ya La edición no hay que editar mucho Entonces no pierdo Tiempo de regas Por la edición Lo justo Porque si no Y trabajo muy rápido Porque he perfeccionado mi forma de trabajar En estos dos años Vale Pero yo ni Juego más que antes De hecho El juego más Es irónico Que Que critique Y me use de meme Cuando él es una persona Que está súper enganchada Y que Yo no sé Su situación actual En casa Pero Yo Trabajo más que él Y tengo más problemas Y no me meto con los trajes Por favor Y no me meto Y no me meto Cae como esquivosa mierda Bueno Lo que estaba diciendo Que Que es una persona Que está en casa Probablemente No sé cuánto Ayudará a su familia Pero hace directos Más largos Que los míos Sé que juega Casi todos los días Con más gente Y en un estilo De juego online De más horas De lo que yo juego Porque a mí Como mucho Se me puede sacar Que juegue de De normal Pero como no me afecta A mi vida De forma negativa Porque las notas Han salido muy bien Y hay días Que no juego Si no se puede jugar Porque no se puede Tengo un autocontrol brutal De hecho Para eso está La grabación De este que grabo Tengo un control Aún más férreo Siempre tenía un buen control A la hora de jugar Las horas de jugada Que no afecta a mi vida Pero ahora más Porque hago cortes Y no me jode La experiencia ¿Vale? Porque hay gente que Pensaba que Amigos Que decían No será peor ¿No? Grabar Te corta un poco El ritmo Pero no No me corta el ritmo Y de vez en cuando Sobre todo a mi edad Ya después de tantos juegos Pues como que A menos que sea un juego Que me enganche Que flipas Que me pasa con pocos No me vienen mal Unos descansillos Así que no No tengo una vida de mierda De vez en cuando quedo Lo que más me limita Es el bar Porque no me permite Hacer viajes largos O de fiestas de verano Pero el siguiente verano Será mucho mejor Saldré bastante más Os espero Y A menos que esté trabajando Si estoy trabajando Pues bueno Pero Bueno Que a la gente inmadura Que no hay que hacerle caso Y pasar de ella Porque no interesa O sea Aquí Este capítulo Os va a gustar Es un poco jodido Ya me he hecho algún spoiler No diré nada Me sorprenderé Intentaré sorprenderme Porque no me sale Bueno Es que también me he hecho Un spoiler Que sepas Pero bueno Darle a like Favorito Suscribiros Nos vemos pronto Chicos Por la cena Y luego si eso Grabo Un poquito más Llegamos ya hora y media hoy Y no sé qué haré luego No sé cuánto grabaré Voy a cenar Y depende de las ganas Que tenga Porque es eso Con la edad Tengo No es que tengo menos ganas Pero Me cuesta Me cuesta más Quizás también la situación Pero Depende mucho del juego Por ejemplo Hay muchos juegos Que me los paso Que es en plan Te lo pasas Y ya está Entonces veréis Que o que comento menos En esos juegos O que lo disfruto menos Con la mayoría de juegos Que vamos a jugar No me va a pasar Porque son juegos Muy especiales Pero ha habido juegos Que he jugado Bueno Avanza y tal Me esperaba O me esperaba Más cositas Por ejemplo Alien vs Predator Y Singularity También pasa un poco No tan forzado Pero Era más cositas Pero son buenos juegos En general No tan top Como un triple A De los grandes O de ciertas compañías Pero son Juegos interesantes Con conceptos nuevos Que vienen muy bien Así que nada Gente Nos despedimos Del señor Cherokee Con su novia El siguiente capítulo Será Bastante especial En la narrativa Y me espero Un final épico Ya estábamos más cerca Estamos en el capítulo Veinticuatro Creo que era De veintisiete Así que No sé cuánto quedará Porque Joder Los vídeos Tío Quince minutos O sea El tío este Lo que acabo de hacer En no sé cuántos minutos Llevaré Pero Pongo que treinta y pico Cuarenta Cuarenta y siete Joder El pavo lo hace en quince Es que no me cuadra Movidas Son Pone veinte Pero bueno De hecho ha habido momentos Que he pasado Corriendo ¿Sabes? Pero bueno Lo importante es acabarlo Y ya está Así que nada Dale a like Favoritos Suscribíos Y nos vemos pronto Con Prey Y su final Hasta luego gente ¿Sabes? ¿Sabes?